Este es un mensaje para el pueblo de Nicaragua, el pueblo oprimido, para que no se sientan solos. Nosotros sabemos aquí, en esta parte del mundo, en el sur de la Florida, que es el centro de una gran comunidad nicaragüense-americana, que yo represento a muchos de ellos, que estamos con ustedes. Hace cuatro años, en estas últimas horas, empezaron las matanzas a esos muchachos, que lo único que estaban pidiendo era democracia, libertad, vivir en una economía de mercado sin un dictador llamado Daniel Ortega. Pero sabemos que aunque ahora las cosas luzcan oscuras, siempre hay una esperanza, porque el pueblo nicaragüense es un pueblo arrecho, que siempre ha peleado por su libertad. Yo los conozco muy bien porque estuve viviendo en el tiempo de la Violeta Barrios de Chamoto. Por eso, los admiro, les envío este mensaje de solidaridad y que no vayan a pensar que la comunidad internacional y que los políticos en Washington se han olvidado de ustedes. No, al contrario, los servidores públicos, los que servimos a la comunidad nicaragüense en el sur de la Florida, los recordamos a ustedes muy bien. Y les damos la bienvenida y decimos que estamos tan orgullosos de este sacrificio que hicieron esos cientos de muchachos que salieron a las calles, que los torturaron, que los mataron, que los metieron presos. Sabemos muy bien, pero también sabemos que el dictador Daniel Ortega y Rosario Murillo tienen un fin y vienen.